China Contenido Ubicación Pobladores Evolución Histórica 1. Dinastía Xia 2. Dinastía San 3. Dinastía Zhou 4. Dinastía Kuin 5. Dinastía An Pensadores Línea de Tiempo Ubicación China está situada en el este del continente asiático y es el tercer país más grande del mundo, con una superficie total de aproximadamente 9.6 millones de kilómetros cuadrados. China limita con 14 países diferentes y cuenta con una extensa costa a lo largo del Mar de China Oriental, el Mar de la China Meridional y el Mar Amarillo. El río Yangtze, también conocido como el río Azul, es el río más largo de Asia y el tercero más largo del mundo, con una longitud de alrededor de 6.300 kilómetros. El Yangtze es de gran importancia para China, ya que es una fuente importante de agua para la agricultura y la industria, así como una importante vía fluvial para el transporte. El río Huan Ye, también conocido como el río Amarillo, es el segundo río más largo de China, después del Yangtze y es uno de los ríos más importantes de la cultura china. El río Huan Ye es conocido por su color amarillo-marrón debido a la gran cantidad de sedimentos que transporta, desde las montañas del Tíbet hasta su delta en el Mar Amarillo. El río ha sido históricamente un factor clave en el desarrollo de la civilización china, proporcionando agua y fertilidad para la agricultura, así como rutas comerciales importantes para el transporte de bienes. Pobladores A lo largo de la historia, se han descubierto muchos restos y fósiles que arrojan luz sobre la evolución de la especie humana. Algunos de los restos más conocidos en China incluyen El homo Yuan Maunensis, que vivió hace aproximadamente 1,7 millones de años. Este fósil se encontró en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, y se cree que es uno de los primeros homínidos que vivieron en Asia. El homo Pekinensis, también conocido como el hombre de Pekín, vivió hace un millón de años. Este fósil se encontró en la cueva de Soukoudian, cerca de Pekín, y es uno de los fósiles humanos más famosos en China y en todo el mundo. Los científicos han utilizado el estudio de este fósil para aprender más sobre la evolución humana, y cómo los humanos evolucionaron a lo largo del tiempo. El homo Erectus latifonius, vivió hace un millón de años, y se encontró en la provincia de Shaanxi, en el noroeste de China. Este fósil se considera una subespecie del homo Erectus, y es uno de los fósiles humanos más antiguos que se han descubierto en China. Estos restos fósiles proporcionan una ventana a nuestro pasado evolutivo, y nos permiten comprender mejor cómo la especie humana ha evolucionado y se ha adaptado a lo largo del tiempo. La importancia de estos descubrimientos radica en la posibilidad de entender los orígenes de nuestra especie, y cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy en día. Evolución histórica 1. Dinastía Sia La dinastía Sia es considerada la primera dinastía documentada en la historia china, y es conocida por haber sido fundada por Iu el Grande, un líder legendario que se atribuye a haber resuelto el problema de las inundaciones del río Wan O. Durante la dinastía Sia, se produjo un gran desarrollo en la agricultura, lo que llevó a un aumento de la población y a la formación de una sociedad esclavista. Se cree que la dinastía Sia gobernó desde el 2100 a.C. hasta el 1600 a.C. aproximadamente, aunque hay cierta controversia sobre la exactitud de estas fechas. La dinastía Sia también es conocida por haber tenido un sistema de escritura rudimentario, aunque gran parte de sus registros históricos se han perdido con el tiempo. Se cree que Sima Kuiyan, un historiador chino del siglo II a.C., fue el primero en escribir la historia de China, incluyendo la historia de la dinastía Sia. La dinastía Sia llegó a su fin con el rey Hie, quien se describe como un gobernante tiránico y corrupto en los registros históricos chinos. La leyenda dice que Hie fue derrocado por el duque de Tang, quien estableció la siguiente dinastía, la dinastía San. A pesar de la incertidumbre que rodea a la dinastía Sia, su legado continúa siendo una parte importante de la historia y la cultura china. 2. Dinastía San La dinastía Shang, también conocida como Jin, fue una de las primeras dinastías de la antigua China que tuvo una sed estable en la ciudad de Zhengzhou. Durante esta época, se produjeron importantes avances en la cultura material, incluyendo la invención de la escritura en huesos y caparazones. Los San también eran conocidos por su habilidad en la creación de objetos de arte, como cerámica, vasijas, campanas y platos, que se caracterizaban por su delicadeza y sofisticación. Además, también fueron pioneros en la fabricación de carrozas y armas. La dinastía San también mantuvo un importante comercio con pueblos aledaños, y se cree que utilizaban las conchas Kauri como moneda en sus transacciones comerciales. A pesar de estos logros, los Shang también practicaban sacrificios humanos y de animales como parte de sus rituales religiosos, lo que ha sido ampliamente documentado en sus registros históricos. A lo largo de su gobierno, la dinastía San experimentó tanto periodos de prosperidad como de declive, y finalmente fue derrocada por la dinastía Zhou. Sin embargo, su legado cultural y tecnológico continuó influyendo en las dinastías posteriores de China y en su desarrollo histórico. 3. Dinastía Zhou La dinastía Zhou fue una de las dinastías más importantes en la historia de China, que gobernó desde el siglo XI a.C. hasta el 256 a.C. Durante su gobierno, la sociedad china se desarrolló y evolucionó significativamente, incluyendo la expansión de la agricultura, el desarrollo de la metalurgia y la aparición de la filosofía china. Los Zhou dividieron su gobierno en dos periodos, el oeste y el este. 4. Zhou del Oeste El periodo más extenso de la historia de China es conocido como la dinastía Zhou, que se estableció alrededor del siglo XI a.C. Durante su gobierno, los Zhou desarrollaron el concepto de mandato del cielo, Tianming, que se refiere a la creencia de que el cielo concede la legitimidad del gobierno a un emperador justo y virtuoso. Los Zhou conservaron muchas de las costumbres de la dinastía anterior, la dinastía Shang, como la capacidad de mezclarse con otros pueblos sin perder su identidad cultural, así como las técnicas de trabajos en metales y cerámica. También adoptaron la escritura china, que se convirtió en un sistema estandarizado durante esta época. Además, la dinastía Zhou mantuvo la forma de esclavitud que había existido durante la dinastía Shang. Sin embargo, los Zhou también introdujeron importantes cambios culturales y religiosos. Por ejemplo, prohibieron los sacrificios humanos y promovieron el culto al Tian, el dios del cielo, que se convirtió en una figura central en la religión y la filosofía chinas. Durante el periodo de los Zhou, también se desarrollaron importantes pensadores y filósofos, incluyendo Confucio y Lao Tzu, cuyas enseñanzas y escritos influyeron profundamente en la cultura y la política chinas. Aunque la dinastía Zhou finalmente fue derrocada por la dinastía Qin, su legado cultural y político continuó influyendo en el desarrollo histórico de China en las dinastías posteriores. Zhou del Este, Primaveras y Otoños Se conoce como la época de los Zhou del Este, también llamada periodo de las Primaveras y Otoños, debido a los anales de la historia china que fueron registrados en el libro de los anales de Primaveras y Otoños, uno de los cinco clásicos compilados por Confucio. Durante este periodo, el gobierno central de los Zhou perdió poder frente a la nobleza terrateniente, lo que llevó a un proceso de descentralización y fragmentación política en la que diferentes estados chinos compitieron entre sí. Estos estados se encontraban en constante enfrentamiento y buscaban la hegemonía sobre los demás. En este contexto, los Zhou establecieron alianzas con algunos de estos estados, como Qin, Cao, Beiyo, Kuí. A pesar de la inestabilidad política, durante este periodo se produjo un gran florecimiento cultural y artístico, y se consolidaron algunos de los pensamientos más importantes de la filosofía china, como los de Confucio y Lao Tzu. Reinos combatientes La época de los reinos combatientes fue un periodo de la historia de China que abarcó desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo III antes de Cristo. Durante este tiempo, varios estados lucharon por la supremacía y la hegemonía en la región. Los estados más poderosos en ese momento eran Kuí, Chu, Kuín, An, Cao, Beiyan. En este periodo, se estableció el sistema feudal y los señores feudales ejercían su poder sobre las tierras y la gente. La sociedad se volvió más compleja y surgieron nuevas clases, como los comerciantes y artesanos. Además, el sistema esclavista llegó a su fin, aunque todavía se practicaba en algunos lugares. Durante los reinos combatientes, surgieron grandes pensadores como Confucio, Lao Tzu y Mencio. Confucio enfatizó la importancia de la moralidad y el respeto a la autoridad, mientras que Lao Tzu abogó por la no acción y la armonía con la naturaleza. Mencio continuó la enseñanza de Confucio y desarrolló la teoría de la bondad innata del ser humano. En este periodo, también se produjeron importantes avances tecnológicos, como la invención del hierro fundido y la aparición de nuevas técnicas agrícolas. Finalmente, el estado de Kuín logró unificar los reinos en el 221 a.C. dando lugar a la dinastía Kuín y el inicio de una nueva era en la historia de China. 4. Dinastía Kuín El estado de Kuín logró establecer su dominio sobre los demás estados vecinos mediante una política expansiva. En el año 221 a.C., bajo el liderazgo del gobernante Zen, se proclamó a sí mismo como el primer emperador de Kuín, adoptando el nombre de Kuín Siuán. Durante su reinado, se implementaron una serie de medidas que tuvieron un impacto significativo en la historia de China. Impuso un sistema de gobierno altamente centralizado, consolidando el poder en manos del emperador y su corte imperial. 4. Dividió el territorio en 36 prefecturas, estableciendo una estructura administrativa eficiente y facilitando el control y la gestión del imperio. 5. Estableció un censo en todo el territorio, lo que permitió una mejor organización y recaudación de impuestos. 6. Unificó la escritura china en ideogramas, lo que facilitó la comunicación y la administración en todo el imperio. 7. Prohibió el confucionismo y persiguió a los intelectuales que se oponían a su régimen, buscando eliminar cualquier influencia que pudiera desafiar su autoridad. 8. Introdujo una moneda estándar para todo el imperio, lo que facilitó las transacciones comerciales y promovió la economía. 9. Inició la construcción de los primeros cimientos de la Gran Muralla, con el objetivo de defender el imperio de posibles invasiones de los Hunos. 10. Mandó construir los palacios de Xinjiang, la capital imperial, y su tumba real, conocida por el famoso hallazgo de los guerreros de Terracota. 10. A pesar de sus logros, el gobierno de Kuín también generó resentimiento y descontento entre la población debido a los trabajos forzados y el aumento de los impuestos. 11. Esto condujo a numerosas rebeliones, intrigas y revueltas en todo el imperio. 12. Finalmente, el príncipe Liu Ban derrotó al ejército de Kuín y estableció una nueva dinastía conocida como la Dinastía An, marcando el comienzo de una nueva era en la historia de China. 5. Dinastía An Liu Pan, también conocido como Gao Ti, fue el fundador de la Dinastía An, la segunda dinastía imperial de China. 6. Luego de vencer al ejército de Kuín, Liu Pan se coronó como el primer emperador de la Dinastía An en 202 a.C. 7. Una de las principales contribuciones de Gao Ti fue la adopción del confucionismo como ideología estatal, que se convirtió en la base de la educación y el gobierno en China durante siglos. 8. Además, Gao Ti fue un gobernante sabio y astuto que promovió la meritocracia, es decir, la promoción en la burocracia en base a los méritos académicos y no por herencia o relaciones familiares. 9. Gao Ti también estableció la Ruta de la Seda, una red comercial que conectaba a China con el Medio Oriente y Europa y que se convirtió en una importante fuente de riqueza y cultura para el país. 10. En términos de infraestructura, Gao Ti supervisó la construcción de carreteras y canales, lo que mejoró significativamente la economía y el comercio. La Dinastía An gobernó durante más de 400 años y se dividió en dos periodos, el An Occidental y el An Oriental. Durante este tiempo, se lograron grandes avances en la ciencia, la tecnología y la cultura, lo que llevó a China a ser una de las potencias más importantes del mundo en ese momento. 10. An del Oeste La Dinastía An del Oeste, también conocida como la Dinastía An Posterior, fue fundada en el año 25 d.C. por Liu Siu, quien asumió el título de emperador Wangu. Esta dinastía se extendió por más de 400 años y se caracterizó por su esplendor cultural, político y económico. 11. Uno de los emperadores más destacados de la Dinastía An del Oeste fue Wu Ti, quien ascendió al trono en el año 141 a.C. Bajo su reinado, el imperio experimentó una expansión territorial significativa y se abrieron nuevas rutas comerciales, como la Ruta de la Seda, que conectaba a China con Asia Central y el Mediterráneo. 12. Buti también fue conocido por sus políticas de promoción de la educación y el conocimiento. Estableció la Universidad Imperial de An, donde se enseñaba una variedad de temas, incluyendo la filosofía, la literatura y las artes. También se establecieron academias en todo el imperio para fomentar el aprendizaje y la educación. Además, la Dinastía An del Oeste fue famosa por sus logros en la tecnología y la ciencia. Durante este periodo, se inventaron varios dispositivos e instrumentos, como el compás magnético y el papel. También se mejoraron las técnicas agrícolas, lo que permitió un aumento en la producción de alimentos y el crecimiento de la población. A pesar de su esplendor y éxito, la Dinastía An del Oeste enfrentó varios desafíos internos y externos, incluyendo conflictos internos entre la nobleza y la creciente amenaza de los nómadas de Asia Central. La Dinastía finalmente llegó a su fin en el año 220 d.C., después de una serie de rebeliones y luchas internas. La Dinastía An del Oeste, también conocida como la Dinastía An Oriental, se estableció en el año 25 d.C. después de la caída de la Dinastía Sin. Durante este periodo, el imperio experimentó tanto momentos de esplendor como desafíos significativos. Durante los primeros siglos de la Dinastía An del Oeste, surgieron problemas de corrupción entre los mandarines, que eran los funcionarios gubernamentales de alto rango. Estos mandarines abusaron de su poder y se volvieron corruptos, lo que llevó a una creciente desconfianza hacia el gobierno y a una opresión sobre los campesinos y las clases más bajas de la sociedad. Sin embargo, años más tarde, en el año 25 d.C., un emperador llamado Wanguti ascendió al trono y llevó a cabo una serie de reformas para restablecer la estabilidad y el orden en el imperio. Uno de los cambios significativos fue la reubicación de la capital imperial de Shan'an a la ciudad del Woyang, en la región este de China. Esta nueva ubicación estratégica permitió un mejor control y administración del territorio. Bajo el reinado de Wanguti, se tomaron medidas para combatir la corrupción y promover la justicia. Se implementaron políticas para proteger los derechos de los campesinos y se tomaron medidas para mejorar su bienestar económico. Además, se promovieron las artes, la cultura y la educación, lo que llevó a un renacimiento cultural en el imperio. Aunque la dinastía Andeleste logró superar algunos de los problemas de corrupción y opresiones iniciales, a medida que avanzaba el tiempo, el imperio se vio afectado por conflictos internos y externos, lo que finalmente condujo a su colapso en el año 220 después de Cristo. Este colapso marcó el final de la dinastía Han y dio lugar a un periodo de fragmentación y división en la historia de China conocido como los Tres Reinos. Pensadores 1. Confucio Confucio Confucio, también conocido como Consí, fue un filósofo y pensador chino que vivió en el periodo conocido como la primavera y el otoño, 770 a 476 AC, y cuyas enseñanzas han tenido un profundo impacto en la cultura y la sociedad chinas. Confucio Confucio desarrolló un nuevo sistema ético y moral basado en principios de rectitud, justicia, respeto y benevolencia. Creía firmemente en la importancia de la educación y sostenía que la virtud se puede cultivar a través del aprendizaje y la práctica constante. Una de las ideas fundamentales de Confucio fue la importancia de las relaciones humanas. Consideraba que cada persona debía verse a sí misma como un miembro de una familia y como ciudadano de un Estado y que el equilibrio y la armonía en la sociedad se lograban a través del respeto mutuo, el cumplimiento de los roles y deberes correspondientes y la búsqueda del bienestar común. Confucio Confucio también propuso que los gobiernos deben basarse en el bienestar del pueblo. Sostenía que los gobernantes deben ser virtuosos y gobernar con rectitud y justicia, estableciendo políticas que promuevan la prosperidad y el bienestar de la sociedad en su conjunto. Además, Confucio enseñó la importancia del servicio y la generosidad hacia los demás. Consideraba que el servicio a los demás, empezando por el servicio adecuado a la familia y a la comunidad, era fundamental para construir una sociedad armoniosa y virtuosa. Para él, el culto a las divinidades carecía de sentido si no se practicaba primero el servicio adecuado a los seres humanos. Las enseñanzas de Confucio, recopiladas en obras como los analectas, han influido en gran medida en la ética, la moral y la conducta social en China a lo largo de los siglos. Su enfoque en la rectitud personal, el buen gobierno y la importancia de las relaciones humanas ha dejado un legado duradero en la cultura china y ha influido en el pensamiento filosófico y político de muchas generaciones. 2. Mencio Mencio, también conocido como Menci, fue un influyente filósofo chino que vivió en el periodo de los reinos combatientes, 475 a 221 a.C. Es considerado el principal continuador de la doctrina de Confucio y desempeñó un papel fundamental en la promoción y el desarrollo del confucionismo. Mencio fue discípulo directo de uno de los seguidores más cercanos de Confucio y dedicó su vida al estudio y la enseñanza de los principios confucianos. Siguiendo los pasos de su maestro, Mencio se esforzó por aplicar los valores éticos y morales en la vida cotidiana y en la política. Participó activamente en la corte de la dinastía Andeleste, donde impulsó y promovió el confucionismo como la filosofía y la ideología dominante. Mencio creía en la importancia de la educación y la virtud individual como fundamentos para lograr una sociedad armoniosa y un gobierno justo. Al igual que Confucio, Mencio enfatizaba la importancia de la benevolencia, la rectitud y el respeto mutuo en las relaciones humanas. Sostenía que todos los seres humanos poseen una naturaleza buena y nata y que cultivar esta bondad intrínseca era esencial para alcanzar la virtud y la armonía en la sociedad. Mencio también abogaba por la idea de que el gobernante tenía la responsabilidad de cuidar y proteger el bienestar del pueblo. Sostenía que el gobierno legítimo se basaba en la voluntad del pueblo y que los líderes debían gobernar con compasión y empatía, sirviendo como ejemplos virtuosos para el resto de la sociedad. Las enseñanzas de Mencio, recopiladas en su obra Mencio, han sido fundamentales para la comprensión y la difusión del confucionismo a lo largo de la historia de China. Su contribución en la promoción de los valores éticos y morales confucianos ha dejado un impacto duradero en la cultura china y ha influido en la filosofía, la política y la ética en el país hasta el día de hoy. 3. Lao Tse Lao Tse, también conocido como Lao Tse, fue un antiguo filósofo chino que vivió en el siglo VI a.C. y es considerado el fundador del taoísmo. Su doctrina se resume en el Tao Te Ching, una obra fundamental que aborda la búsqueda del camino o Tao y promueve la humildad, el equilibrio y la armonía como principios fundamentales. El Tao Te Ching, escrito por Lao Tse, ofrece una visión profunda sobre la naturaleza del universo y la forma en que los individuos pueden vivir en armonía con él. Enseña que el Tao, que se puede traducir como el camino, es la fuerza primordial que impregna todo en el universo y guía a la existencia hacia la armonía y el equilibrio. Lao Tse propone que la búsqueda del Tao implica cultivar la humildad y vivir en armonía con la naturaleza y el flujo natural de los acontecimientos. Aboga por renunciar a las ansias y la lucha desenfrenada y, en su lugar, sugiere seguir el camino de la no resistencia y la aceptación de las circunstancias tal como son. En la filosofía de Lao Tse, se enfatiza la importancia de encontrar la paz interior y la serenidad a través de la práctica de la contemplación, la meditación y la observación silenciosa de los procesos naturales. Se considera que al liberarse de los apegos y las ambiciones desmedidas, uno puede alcanzar un estado de unidad con el Tao y experimentar una vida plena y armoniosa. El taoísmo de Lao Tse ha tenido una profunda influencia en la cultura china y ha dejado una huella duradera en el pensamiento filosófico y espiritual. Su enfoque en la humildad, el equilibrio y la búsqueda del camino ha inspirado a generaciones de personas en su búsqueda de la paz interior y la conexión con el universo. Escritura y lengua La escritura china se caracteriza por ser ideográfica, lo que significa que cada signo o carácter representa una idea o concepto en lugar de un sonido específico. Esta forma de escritura ha sido utilizada en China durante miles de años y ha sido una parte integral de su cultura y tradición. Los caracteres chinos están compuestos por trazos que se combinan de diferentes maneras para formar palabras y frases. Cada carácter tiene su propio significado y se pueden combinar para expresar ideas más complejas. Esta escritura ha sido una forma efectiva de comunicación, permitiendo a los hablantes de diferentes dialectos chinos comprenderse mutuamente a través de la escritura compartida. En cuanto al idioma hablado, el mandarín o chino mandarín es el idioma oficial de China y se ha convertido en una lengua franca en todo el país. Actualmente, se le conoce como putongua, que significa habla común. El putongua es la variante del mandarín que se utiliza como estándar en la educación, los medios de comunicación y la administración pública. El putongua se basa en el dialecto del mandarín hablado en la región de Beijing y se ha promovido como el idioma unificador para facilitar la comunicación en un país tan diverso, lingüísticamente como China. Aunque existen numerosos dialectos y variantes regionales en China, el putongua es el idioma que se enseña en las escuelas y se utiliza en los contextos oficiales y formales. El uso del putongua ha contribuido a la cohesión y la comunicación entre las diferentes regiones de China, permitiendo a las personas de diferentes orígenes lingüísticos comunicarse de manera efectiva. Además, el putongua ha adquirido importancia a nivel internacional debido a la influencia global de China, convirtiéndose en una de las lenguas más habladas en el mundo. Línea de tiempo 2.100 a.C. 1.600 a.C. Dinastía Xie La primera dinastía china registrada en la historia 551 a.C. 479 a.C. Vida de Confucio Filósofo y fundador del confucianismo 221 a.C. 206 a.C. Dinastía Cuin Que unificó los diferentes estados de China Y construyó la Gran Muralla 206 a.C. 220 d.C. Dinastía Aan Estableció un gobierno centralizado Y promovió el confucianismo como ideología estatal Comparte Comenta Dale me gusta Suscríbete E interactúa Para seguir aprendiendo sobre historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!